Música Sigamos avanzando en el tema Joaco, vamos a un audio más ¿Te parece? De Luis Suárez Sobre Marcelo Bielsa Y el ida y vuelta en el Complejo Celeste En los entrenamientos de la Selección Nacional Este es un nuevo audio De la nota reiteramos que se hizo anoche en D-Sport Lo compartimos con los amigos De la comunidad de Tirando Paredes Hola con Mati Sin saber realmente el sentimiento Que tiene Mati Yo la vi venir por ese lado Pues yo no había convivido con él todavía En esa etapa con Bielsa Porque yo vine en noviembre Y Mati no vino Y él había venido otras veces Y después en marzo Cuando él viene la última vez Yo no fui Y la vi venir por ese lado Y que un jugador con 29, 30 años Haya tomado esas decisiones Porque llegó al límite de sentirse ninguneado De sentirse que lo menospreciaron Y que no sorprenda que puedan haber más casos Y yo creo que tenemos que poner un límite Porque la gente después se la va a agarrar con los jugadores Que no quieren venir a la selección No es por los jugadores que no han venido a la selección Los jugadores sentimos otro tipo Necesitamos otro tipo de cariño No estén dentro de la cancha Que hago cosas mal dentro Dentro de la cancha Lo que estás corriendo poco el vídeo Que no corré No es ese el problema El problema es la parte humana Eso nos duele a nosotros El problema es la parte humana Eso es lo que nos duele a nosotros En esta parte de la expresión de Suárez Que dijo hablando de Mati Mati es vecino ¿Se acuerdan cuando Vecino se fue a la selección? Que fue una cosa medio inesperada Vecino al poco tiempo sale Y tiene declaraciones que son formidables Desde el punto de vista de su Digamos De ser políticamente correcto Vecino 29, 30 años Más o menos En un momento determinado Acá dijimos ¿Realmente saben por qué Vecino se fue a la selección? Preguntamos Se fue simplemente porque A esta altura de su vida Tenía que definir Determinadas situaciones y cosas Personales Que tienen que ver también con su laburo Por el fútbol donde estaba jugando Una serie de cosas más Que fue parte de lo que él manejó Bueno, lo acaba de decir Suárez El que la vio venir fue Vecino Yo no hablé con Mati Pero viendo toda esta situación Intuyo que un pibe De la edad que tiene Que tenía todavía unos años más Para la selección nacional Se termina haciendo Por lo que está pasando Lo dice Suárez Lo dice Suárez Sobre la salida de Matías Vecino Yo agrego La carta de Cavani Al que se le quiere hacer ahora una despedida La of le quiero organizar una despedida La carta de Cavani ¿Qué dijo Cavani? ¿Voy a salir a hablar públicamente de todo esto? No, olvídate Sí, otro perfil Ya está ¿Qué hago? Nota Acá me quedo en Argentina Estoy con el tema Boca Y ya vio venir que en la Copa América Va a pasar lo que terminó pasando Por ejemplo con Suárez Me voy a comer sentado en el Banco Supriente No sé cuánto ¿Vos te pensás que Cavani no sabía ya De la interna que estaba pasando en la selección Aún no estando en la selección ¿Qué es lo que está denunciando Suárez ahora? Por supuesto que lo sabía Nota de Cavani Cavani renuncia a la selección Perfil diferente de Suárez Obviamente Suárez, Suárez Cavani, Cavani ¿Me explico? Sí Para mí en esta parte de la nota Hay un elemento de Suárez Que es importante Que en un momento dice Eso es lo que a nosotros nos duele Nos duele Como que agrupó a todo el grupo No es correr un poco más, un poco menos A nosotros nos duele Pero el nosotros La parte humana Nosotros Vincula a todo el grupo A todo el grupo En ese momento que se expresa Habla en primera persona del plural Como referente de todo el grupo Que hoy está afectado a la selección Juanito voy contigo Me interesa también tu opinión Llegamos avanzando en esto Y hay otro tema Que también tiene recaliente a los jugadores Y esto lo he hablado ¿Sabes qué? Con familiares los jugadores Y me dicen lo mismo Pero lo voy a contar Después de escucharte a vos Juanito, dale Pensé que lo teníamos Lo perdimos Estaba mirando Dice el Zoom Todavía quedan 10 minutos Bueno, lo perdimos Ya lo vamos a restablecer a Juanito Claro, charlamos mucho nosotros Y el Zoom se termina Se termina cortando Te voy a decir cortito este tema Dani A ver Lo voy a leer textual Los propios jugadores dicen En esto de la reserva y la citación Que están esperando terminar el partido El último partido que tienen que jugar Para saber si están citados o no Entonces que tienen que hacer Una logística Tan rápida Salvo que lo prevean antes Y si no son citados Se quedan colgados en un pincel Y no lo van a hacer Para del último partido Rápidamente buscar la forma Y la manera para llegar a la selección O sea Lo que me está diciendo Esto me lo dijo un jugador La vez pasada Y familiares directos De algún jugador Me lo ha dicho también ¿Qué cuesta decir? Che, el señor Claudio Lizalde Está citado Y a Claudio le queda un partido A las 24 horas Obviamente Si Lizalde Se lesiona en ese partido Se citará a otro Pero de antemano El jugador sabe que está citado No para que se tenga que decir públicamente Pero que lo sepa el jugador Que le permite al jugador En su logística Personal, familiar Armarse con el tiempo necesario Para no salir a las corridas Eso es lo que me dijo Algún familiar de algún jugador Y me lo dijo un día un jugador Tenemos que andar a las corridas A los pedos Che, bueno, está Termina el partido Y ahora A ver si estoy citado No, no estoy citado Y en función de eso Armar Forma, manera Qué momento Qué horario Cuándo tengo que viajar Cuándo no De qué aeropuerto De cuál no Qué escala tengo Que no Cuándo tengo que llegar ¿Me explico? No porque no haya una logística Del AUF que te lo arme Pero no es lo mismo Que vos juegues un partido Termina el partido Y que tengas que salir corriendo Al aeropuerto Porque tenés un pasaje Te está esperando Y terminó el partido Y te dicen Anda ahora porque está citado ¿Me explico? A Este Un día antes del partido Me comunicaron que estoy citado Terminó el partido Ya estoy citado Físicamente en condiciones Y ping Se hace lo que tengo que hacer Eso es lo que también Incomoda a los jugadores Y esto Por lo que me dicen a mí No pasaba en la época de Tabárez Que ahí estaba Bielsa Bielsa Perdón Belsa Belsa en todo este tema logístico Decime Dani Y Juanito Cuando estés Te seguimos escuchando Ahí está Dale Juanito Dale vos Y ya venimos con Dani Dale Dale Antes de Dani Lo último para marcar Lo otro que mencionó Suárez El tema de La separación y la ruptura Que hay en el plantel Porque hoy el plantel Cada vez que va a entrenar El plantel Si viene en dos Y Suárez denunció ayer Que En muchos entrenamientos Van a la cancha Los titulares Comienza Y le tocó también A los suplentes Quedarse en el hotel Por momentos Y no poder bajar a entrenar Son todos temas logísticos Ahí que Que creo que hay que arreglarlos Y que hay que corregirlos Yo insisto Quizás el momento es discutible Creo que lo planteó Claudio Hace un rato Podemos discutir Si ahora era el momento ideal Para que Suárez hable ¿Por qué no esperar hasta fin de año? Los hechos Reales Los hechos objetivos Lo que sucedió Es ilegal Porque no lo dice cualquiera No es diferente De la A ver que te perdimos Juanito Tenemos algún problema De comunicación La verdad es una lástima Porque ¿Me escuchas ahí? Ahora sí Cuando hablas Se te escucha perfecto En algún momento te perdemos ¿Dónde me quedé? ¿En? ¿Por qué? No, no, no En lo último En lo último Se te cortó el final No, lo he dicho Que el momento quizás es discutible Lo que es ilegal Es los hechos Lo que es ilegal Es lo que sucedió Porque no lo dice cualquier jugador Sino que lo dice En referente como Luis Suárez Simplemente eso para Para terminar Bien Nos queda un audio más Que vamos a escuchar un ratito Y tiene que ver justamente Con la parte que dice Juanito El entrenamiento Que por momento se daba Con los titulares Y los suplentes Es un dato no menor Para poder analizar Con los compañeros Antes Dani Suárez habla de cariño Es más cariñoso Es más afectivo Es más afectivo Somos así O no Suárez puede hacer lo mismo Pero yo creo Que para el bien de la selección No fue bueno No fue bueno el momento Porque ahora Lo primero que vamos a hacer Es preguntarle a los que van a venir ¿Vos de qué lado estás? Y no es así Y no me cabe duda Como dice Claudio Que Suárez Suárez dio esta nota Y manifestó esto Porque está hablando Con los jugadores Y porque sabe Cómo es el tema Entonces por eso yo digo Me parece que para Rearmar esto O llevarlo por los caminos De rendimiento De tranquilidad Hay que encerrarse En el complejo celeste Que Marcelo Bielsa Se tenga que Bajar dos escalones Si necesario Aunque no lo haga Para que eso pase Dani Bielsa tiene que dejar De ser Bielsa Y Bielsa no va a dejar De ser Bielsa Y yo creo que Si esto pasó Debió pasar antes Quizás en aquella charla Que suele que yo tenía Con el entrenador Pero no ahora Que se pudrió todo Lo que pasa es que Llegan los jugadores Domingo o lunes Y el miércoles Supuestamente ya estás Trabajando Ya estás viajando Claro No trabajando Viajando Imaginate el viaje Con los jugadores Y Bielsa ¿Cómo va a ser? ¿A quién ponés? ¿Qué contratás? Para que hablen Con uno y con otro Para que el relacionamiento Sea diferente ¿Qué hace Bielsa? Habla uno por uno Durante el viaje Los agarra allá Imaginate a vos El contexto además De los entrenamientos O la cabeza Del jugador de entrenamiento Después de lo que dijo Suárez públicamente Porque además Maxi nos pone acá Algo que me parece interesante Maxi nos dice Muchachos En cada cosa que expresa Habla en primera persona En varios momentos En primera persona Del plural Para un portiquito Que lo tenía por acá Que nos marcó Justamente Maxi Habla en primera persona Del plural Dice En un momento Nos duele Lo dijo hace un ratito Nos duele en la parte humana Dijo en otro momento Los compañeros me dijeron Vos Luis Termina la Copa América Y no juego más Los compañeros me dijeron Entonces da la sensación Escuchando en profundidad Que lo que declara Suárez Como bien dice Maxi acá No es un unipersonal No soy yo Que hablo en función De lo que yo pienso No, no, no Hablo en representación De mis compañeros Entonces Hay que ir como una Hoy lo digo Lo que yo puedo decir Que piensan mis compañeros Que no lo pueden decir Porque están adentro de la selección Y después lo otro Antes de seguir En cualquier trabajo Vos podés tener Buenos tratos O menos tratos Con tu jefe Con tu encargado Con tus compañeros Pero no está bien Que tenga malos tratos Que un encargado Tenga malos tratos Hacia un funcionario No está bien Que pase a pase No está bien Por eso digo Reitero Después está en uno Irse como hizo Vecino O como hizo Cavani O como hizo Suárez ahora Está en cada uno Tomar la determinación Si no le gusta Como trabaja Danilo Sí, Cualito En temas que Si esto es muy reiterado No queda nadie en el complejo Exacto Porque esto sucedió Con muchos jugadores Con funcionarios Con preparadores físicos Si esto No hablamos de dos personas Hablamos de todos los integrantes Del cuerpo técnico Del cuerpo de la AU Pero aparte, Juanito Hay gente Dice Dani Bueno, si no le gusta Ok Pero hay gente que vive su salario Lo dijo Suárez Minguta No se va Porque necesita el salario Para vivir Entonces está bien Está barro Si no me gusta Me voy Fenómeno Pero quizás hay gente Que lo pueda hacer El intendente Pagano O Pagani O capaz que hay gente Que no lo pueda hacer Y que tienen que seguir Bancándose los malos tratos Vos fíjate ahora Cómo queda Minguta Suárez dice lo que dice En defensa de Minguta Cómo queda Minguta Despuesto Ahora cuando se cruce Con Bielsa En el momento que se cruce Aunque sea en la entrada Del complejo celeste ¿Me explico? En el avión Ahora ¿Cómo queda Bielsa Ante la opinión pública Que Minguta 30 años ahí adentro Tiene que pasar Por tres puertas Colaterales Para no cruzarse En el plantel A la hora del almuerzo ¿Me explico? Entonces cuando yo te digo Vos se rompió el vestuario Se rompió el vestuario Suárez salió Y dinamitó la selección Con sus declaraciones El hecho de decir Dinamitar Es para hablar De una intensidad De lo que dijo No estoy diciendo Estuvo bien o estuvo mal No estoy haciendo un juicio malo Que yo en el final Le quiero preguntar A mis compañeros ¿Qué piensan del tema Bielsa Puntualmente Sintéticamente Y qué piensan De que Suárez hizo lo que hizo ¿Por qué lo hizo? Y ahí sí Nos vamos a parar En un aspecto De opinión Juanito Contador Dani Vamos al último audio ¿Les parece? Este es Creo relevante Da Públicamente a conocer Luis Suárez Que los titulares Se entrenan de una manera Y los suplentes Se entrenan de otra Hace un tiempo Atrás Alguien muy vinculado Al entorno De un jugador Me dijo Pillo Marcelo En los entrenamientos No le da pelota A los suplentes No les da pelota Y muchas veces Un suplente Te puede solucionar El tema Entre los suplentes Te hace un gol Te gana el partido ¿Y qué decimos nosotros? Che Qué visión La del técnico Puso el jugador Primer pelota Que le toca Y la mandó a guardar Vamos a escuchar Esto que decía Justamente Suárez Anoche En Die Espor Acá está Es el último audio Joaco El último audio A ver si lo tenemos por ahí Y después Antes Un partido Contra Estados Unidos Los suplentes Nos quedamos en el hotel Nos fuimos a entrenar Fueron solo los titulares Ese fue un gran cambio Ese fue un gran cambio Cuando se dividían Once por un lado Once por el otro Porque no se hacía grupo No iban tomando mate No iban hablando Y es más Tratando de generar eso Que es muy importante Porque un partido Te lo puede ganar Un jugador que viene del banco Y es tan importante Como un titular Fijate Si yo tengo alguna foto Entrenando dentro de la cancha Con Pajarito Con Facu Pelitri Con Darwin Yo con Darwin Fue al principio Una charla que tuve Que coincidí Porque fue recién Habíamos llegado Los dos juntos Estuvimos ahí entrando Los primeros dos Tres días Después nunca más Aprendí con Darwin Nunca más Siempre entrenábamos A diferentes horas Y claro ¿Cómo no voy a querer Convivir con Con jugadores Como Mati Araujo Como con Con Nicola Cruz Que soy muy amigo Quería entrenar con él Yo quería entrenar Con Ronald Yo quería entrenar Juegares contra Ronald O yo exigirlo A Ronald En un entrenamiento Y todo eso ¿Cómo te puedo explicar? La armonía Del plantel La llevan El grupo Y el entrenamiento La buena energía La buena vibra Que hay en los entrenamientos Te lleva a competir Bien también Pero si no la hay Porque uno Entrena una hora Otro Entrena otra hora Es complicado Es complicado Es difícil Que todo Porque el suplente Se siente Un poco Vos normalmente Vos sabés Cuando sos titulado Suplente Pero tan apartado Así Era grande La diferencia Pero eso Era respetable Y te lo llevaba Pero son opiniones Que yo sentía En ese momento Bien Dice Previo del entrenamiento El partido En Estados Unidos Los titulares Se fueron a entrenar Al lugar de entrenamiento Los suplentes Se quedaron tomando Maten En el hotel Si vos me hablas De un grupo De 50 jugadores Algunos planteles Tuvieron Me acuerdo El nacional De Alejandro Capucho Un día yo le hice Una nota Al tiempo A los meses Que se había De nacional Le digo ¿Qué cambiaría? Me dijo La cantidad De jugadores Que tenía Dice Pillo Tenía Treinta y pico De jugadores Eran los suplentes Y los titulares En un partido De 11 contra 11 Tenía un cuadro Entero afuera Esperando Ponele que En esa circunstancia De tantos jugadores Yo te puedo entender Que vos hagas Cosas diferenciadas Ahora En un plantel Que está en una Copa América Absolutamente reducido Porque la Come World Te exige Que sea un plantel De determinada cantidad De jugadores 26 Que te vayas Y tres arquero Que te vayas a entrenar Con los titulares Y dejes sentado En el hotel A los suplentes La verdad No logro entenderlo Explícame A ver Cuál es La visión De un entrenador De última generación Para decir esto No Porque él quiere Determinados movimientos Con los titulares Y que Y los suplentes No pueden ver Los movimientos De los titulares Porque si mañana Les toca entrar Saben lo que tienen que hacer Es una manera De explicarles también O una manera De que por lo menos Los suplentes Se sientan Que están compitiendo Por el puesto Más allá Como dice Suárez Uno se va dando cuenta Si va a ser titular O suplente Pero no a tal Diferencia de Y vos No, yo suplente No juego contra Estados Unidos Me quedé acá en el hotel Los muchachos Fueron a entrenar Y lo otro Vos generás grupo Compartiendo Compartiendo un mate Compartiendo un truco Sin que te miren A ver quién es el que está Haciendo el truco Como dice Suárez Compartís en un entrenamiento Titulares Suplente Compartís De compartir Vos generás grupo Si vas por un camino correcto Juanito mencionó Un concepto hoy Lo menciona ahora Gonzalo Russo Hay otro Otro pibe también De la comunidad Que me manda mensajes Y lo menciona Es la armonía Si vos no trabajás En armonía Es una cuestión De tiempo que fracases Entonces Vos podés tener En un laburo Un tipo que te manda De buena manera Un tipo que te manda De mala manera Un tipo Lo que quieras Podés triunfar De una manera Lo que sea Ahora si vos trabajás En armonía Seguramente Los momentos Positivos Van a ser mucho más largos Que los otros Si vos trabajás En armonía Te podrá ir Momentáneamente bien Tarde o temprano Termina habiendo conflicto Y yo tomo Como propio El concepto de Juanito De Gonzalo Otro más De los muchachos Que nos mandó Lo que revela Suárez Lo que dice La falta de armonía Total y absoluta Que hay Entre el técnico Y los jugadores Y que yo creo Que esta altura Es inarreglable Que decía Juanito Perdóname Que el clima Que se vive En el complejo Celeste Es de tensión Mirá Creo que hay una tensión Muy grande Voy a decir algo Hoy estamos En un programa Muy particular Muy especial Parece que Es previo a un clásico Y estamos con este tema Nos está escuchando El papá de un jugador Importante jugador De la selección Que nos presta el oído Cada tanto Nos presta también Sus ojos Porque es un modo Audiovisual La verdad De un perfil Muy bajo Muy bajo Yo le mando Un abrazo grande Y le agradezco Que estés del otro lado Y lo que me dice Espillo ¿No te llama la atención Que normalmente Jugadores que la están Descosiendo en el exterior Vienen a la selección Y vienen cada vez Mermando más su rendimiento? Y eso dice ¿Te pensás que solamente Porque de repente Un mal partido Que te puede pasar? ¿O porque Venís un poquito complicado Físicamente Que te puede pasar? Dice Eso tiene que ver también Con la tensión Voy a utilizar El concepto de Juanito Que se vive En el complejo celeste En determinados momentos Con el ida y vuelta De Bielsa Con los jugadores Perdón Perdón Me lo dice El papá de un jugador El papá de un jugador Que no lo voy a decir Porque no corresponde Pero para que la gente Tenga claro Que me lo dice El papá de un jugador Decímelo No, que incluso Jugadores que Con el propio Bielsa Llegaron a un nivel Muy bueno En la selección En los últimos partidos Ya desde la Copa América No, creo que arrancaron Muy bien Pero han ido Descendiendo en su rendimiento Hasta estos últimos partidos De eliminatoria Que prácticamente Fueron una sombra De lo que mostraron Cuando arrancó este proceso Que obviamente Todavía no había pasado Todo el abojo del puente En cuanto al relacionamiento Y demás Cuando recién arrancó El proceso Por ejemplo Pongo un ejemplo Que es el de El de Maxi Araujo Maxi Araujo Arrancó con Bielsa Y claro Se ve que cuando recién Arrancó con el envión Le consiguió un rendimiento Del jugador Que es súper nativo El rendimiento de Maxi Ha bajado Hay explicaciones Si Maxi cambió de equipo En transferencia Pero ya desde antes Viene bajando Que juega en el Real Podemos analizar cosas De fútbol Es el puesto ideal Tiene que jugar más liberado Más como extremo derecho Lo hacen jugar más al medio Un poquito más atrás Tiene que estar más En la recuperación Lo que quiera Pero ustedes lo ven a Valverde Con esa naturalidad Que juega en España En el Real Por más que son otros compañeros Yo lo noto hasta trancado Como a force Jugando por un momento En la selección uruguaya Entonces creo que también Este tipo de cosas Terminan repercutiendo En lo que es El rendimiento final Del jugador Independientemente Del jugador que sea Pero si es verdad Que hay jugadores Que tienen un nivel En sus equipos Producto de lo cual Bielsa Losita Viene en la selección Y está rendiendo mucho menos Después lo otro Es un tema deportivo Y no es agarrármela Con el Gurí Porque el pobre Gurí La ha pasado mal Pero a usted le parece Que más allá de La cantidad de Suspendidos Lesionados que teníamos ¿Era Kike Olivera El 9 de la selección nacional? Yo les puedo asegurar Que no Que no Que no era el 9 Que había otros Había Buscá Lo rascá Encontrá Maxi Silvera El 9 de Peñalú Copa Libertadores Por ejemplo Porque se me ocurre Una hora Del ámbito local Pero si Coincidíamos Por lo menos El 95% De lo que Vemos y analizamos Fútbol De que no era Kike Olivera El 9 de la selección Tiene que ser titular Yo tengo mi reparo Pero ponelo Ponelo de extremo Pero ir a liquidar Al Kike Olivera Lo terminó liquidando O sea Kike Olivera Lo prendió fuego La opinión pública Desarmó a Kike Olivera En cuanto a sus opiniones Las redes sociales Lo asesinaron Futbolísticamente hablando ¿Cómo levantás Un jugador así? ¿Vas a citar ahora Facundo Torre? Citalo Perfecto Pero venir a hacer Lo que hiciste Con Facundo Torre No te olvides Que el gurí Hace goles Todos los días En Estados Unidos Bueno la liga En los Estados Unidos Pero la liga En los Estados Unidos Es una liga Que bien se ve Permanentemente Porque ha citado Más jugadores De la liga En los Estados Unidos Kike Olivera Por ejemplo Kike Olivera Maxi Araujo En su momento Ahí está En México En México El hermano César Araujo Está bien Me confundí yo Luis Suárez En el mejor momento En Grimio Lo citaba Lo citaba Cuando llega A Estados Unidos Bueno Vuelvo al tema Facundo Torre Hace todos los días Gole Llega en la selección Tiene poquita participación Lo pone Lo saca A los 30 minutos No se entiende No se entiende Salvo que haya Que esté El teorema de Pitágora Que yo logro No comprenderlo Que le explique a Bielsa Por qué Tiene que poner Facundo Torre Y sacarlo a 30 minutos Cuando vos tenés aquí Que liberar un metro Que no había hecho nada Absolutamente nada Me explico Donde voy No se entiende Lo de Lo de Luciano Rodrígue No se entiende Le dijo Este es tu peso ideal En tal lado Hoy no tenés tu peso ideal Y Luciano Rodríguez Tiene una foto Que se saca en la remera Y hay músculo Por todo lado Quizás no le gusta a Bielsa Que le pesen los músculos Perfecto Quizás tenga Pero no para no tomarlo en cuenta No solo no lo tomó en cuenta No le habló En los partidos Y en los entrenamientos Y sale Luciano Rodríguez Después Hablar Sí, bueno Marcelo ¿Por qué? Porque los jugadores Quieren seguir jugando En la selección Entonces Reconoce No, quizás hubo un error en mí Quizás yo tengo que hablar ahora Con el Bahía Y explicarles Que hay que hacer Porque Marcelo me quiere más flaco Y salió Con un justificómetro A tratar de decir Por qué Bielsa Le dijo lo que dijo Sin decir Que le dijo Oh, está dos kilos arriba No es tu peso ideal Por eso no te pongo Cuando yo vine con la información acá Era Vos, estás pasado de peso Yo utilicé El término gordo Está gordo Hoy veo Un Afamado periodista Que trabaja En los medios más importantes En su cuenta de Twitter Poner una opinión En un tweet Diciendo Basta Se terminó Desde esto hasta lo otro Criticando a Bielsa Desde vos estás gordo Utilizó la palabra gordo también Y estuvo en la Copa América En vivo en directo Todos los días Olvídense Supongamos que no haya dicho gordo Está bien Que le haya dicho Estás pasado de peso Excedido de peso Excedido de peso O tu peso no es el aigo ¿Vos te parece Que las características De Luciano Rodríguez No era para no ponerlo Un ratito? Entonces Todas las cosas Se fueron sumando 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 Se empezó a formar Una bola de nieve Y esa bola de nieve Hoy No la podés frenar Porque cada vez más grande Y agarró Una bajada Que no la podés detener Entonces agarró Una velocidad Que no la podés frenar Decime cómo haces Para desarticular Esta bola de nieve Esta bola no bomba Esta bola de nieve Es imposible Es imposible Es imposible Un perjudicado Sigue la selección La imagen La imagen de la selección Para nuestro Medio Y para el ámbito Internacional Un este Revitalizado A la distancia Sin quererlo El maestro Tavares Porque más allá Que Uruguay No jugaba lindo Con Tavares Porque no jugaba Y lo decíamos El maestro había logrado Algo En el complejo celeste Que se terminó de romper Y yo creo que se rompió Definitivamente Por lo menos En este momento Del técnico Y los jugadores En el medio El economista Ignacio Alonso Que no sé Si se tomó un avión Y se está yendo a Paraguay Ahora A buscar los 10 palos A decirle a Domínguez Ayúdame en esto que hago A hablar con Marcelo No hablar con él Hablar con los jugadores No hablar con él En un momento No en estos audios Que escuchamos Suárez dice Que esto lo tenía Hablado con Nacho Alonso No ahora Hace algún tiempo Diciéndole Del descontento Del planteco El entrenador ¿Vos viste Que el presidente López hiciera algo Para evitar Que esta bola De nieve Creciera O que Suárez Con su declaración Terminara detonando La selección Hizo algo Si lo hizo La verdad No se notó Porque esto No se frenó Matías Pérez Representante De los jugadores En el ejecutivo No sabía de esto Matías Pérez Habla todos los días Con Lugano Que Lugano No va a estar enterado Del malestar De los jugadores Que son de su palo ¿Me explico? Bueno ¿Quién hizo algo ¿Quién hizo algo Para detener esto? Nadie Absolutamente nadie En el medio Jordano Como decía Dani Que también tiene un rol Una fusión Una tarea Pero también a veces Hay que ponerse en el lugar Hay que ser Jordano Para bancarse Las actitudes De Bielsa Hay que ser Jordano Para bancarse Los berretines De algunos jugadores Pero bueno hermano Estás ahí en el tema El tema El tema es que Todos los que estuvieron En el medio Sabían que esto Estaba pasando Suárez dijo Públicamente Alonso sabía De todo esto El presidente Laus Jordano está en la interna Podrá tener matices Con lo que dice Suárez Pero Jordano sabe Que este día de vuelta No era el mejor Los que estábamos En el ambiente del fútbol Y nos tratamos De mínimamente informar Sabíamos que había Dificultad de relacionamiento Lo dijimos Casi cuánto Ahora vos ¿Hicieron algo Para evitar que esto Terminara de explotar? Nada ¿Hicieron algo Para evitar que se Terminara de dinamitar todo? Nada Tenemos la selección uruguaya Dinamitada Tenemos el complejo Celeste quebrado Tenemos un vestuario vencido Esa es la conclusión Que yo saco